Lo va Messi. Messi manejando el espacio de Molina. Ahora el chico de oro, la bola de la primera. ¡No! ¡No! De Argentina. De Argentina. De un lío que habilita. Y de un Nahuel que aparece punteando por el primer grito de gol. Marcador a favor de Argentina que quiere el Mundial. Está ordenando el central. Listo el larguero. Argentina aumentar. Messi. Viene. ¡Pega! ¡Argentino! ¡El jefe! ¡La pulga! ¡Argentina! ¡Pierre más mío Messi! ¡Paísen bajos! ¡Cero 3, 6, 7 hombres en esa línea defensiva! ¡Venote arriba! ¡Cabezazo para el Andaga! ¡De Paísen Bajo Vergas! ¡Buscando el servicio y metió el testazo para un golazo! ¡Descuento de Paísen Bajos tiene uno! ¡Argentina tiene dos! ¡Lista la barrera! ¡Lista el dibu! ¡Va en la manga el cobrero de piso! ¡Viene el margen! ¡Gol! ¡De Paísen Bajos! ¡Gol! ¡De Paísen Bajos! ¡De Paísen Bajos! ¡Qué locura verga! ¡Cobraron laboratorio! ¡Arras de piso! ¡Y un milagro llamado Vergan número 19! ¡Empata y le da la esperanza! ¡Le tira una pipa de oxígeno a Paísen Bajos! ¡Para una larga dos por dos! ¡Todo listo! ¡Va! ¡Epega! ¡Epega! ¡Argentina de tiro penal! ¡Pasa Argentina! ¡Ganando cuatro por tres! ¡Y todo hay que darle la mano a Emiliano! ¡El chipichipi argentino! ¡Gol! 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 Gracias.